Hola, muy buenas, estamos en partidas de suscriptores y hoy creo que tenemos a un nuevo integrante dentro de esta sección del canal digo creo porque ya sabéis que tengo amnesia cada dos segundos y a veces pues me olvido de varias decenas de miles de cosas pero sea como sea, creo yo que es la primera replay que nos envía que nos envías, show 181 y en esta ocasión pues nos trae aquí una primera partida con el IS el tanque pesado soviético tier 7 un tanque ya sabéis que, en fin, soviético por excelencia un pesado de estos muy icónicos y de hecho uno de los primeros tanques que salió en el juego de hecho creo que cuando salió del juego salió esta rama la primera típica rama del IS llegando hasta el IS 7 y luego la americana y la alemana puede ser, no soy seguro pero vamos, pocas ramas había en esos tiempos y pues este de hecho era un tanque que formaba parte de una de ellas un tanque que por cierto puede desarrollar 3 de los 4 pesados soviéticos que tenemos en el juego pesados desarrollables evidentemente con él puedes coger cualquiera de las ramas que más te guste a cualquiera de los pesados a excepción del IS 4 que es exclusiva de la rama de los KV KV2, KV3, no perdón, KV2 no KV1, KVT150, KV3, KV4, etc. ST1, o sea tampoco hay muchos más etcétera, un corto etcétera sea como sea pues vamos a comentar un poco del tanque ligeramente, ya supongo que muchos lo conoceréis tanto tiempo pues ya da para mucho además es un tanque muy curioso porque tiene un blindaje de estos soviéticos rebotones pero tiene muchos puntos accesibles puntos con más blindaje, menos blindaje por ejemplo aquí tenemos la barriga que es punto débil pero todas estas zonas donde tenemos estas planches, estas partes de urugas de suspensión son zonas reforzadas también de blindaje así que es más difícil entrarles por aquí, si lleváis un medio tier 6 por ejemplo que es un tanque que suele suele idear con esto con este tipo de bichos pues siempre buscadle estas partes de por aquí otra parte es esta pequeña ventanilla que supongo que será del no sé si del comandante, no tengo ni idea de estas cosas pero sea como sea esto también es punto débil cupo débil evidentemente también cupo débil punto débil también y luego pues lo que vendría a ser el resto del tanque al menos para un medio tier 6 pues lo tenéis un poco complicadete ya fuera de tier este blindaje pierde eficacia evidentemente pero tenéis que usar más estrategias de esquineo o de scrapping incluso cosas de excesivo para que funcione mejor ojo con la cúpula que se ve bastante y por cierto comentar que puede llevar dos cañones que son funcionales con el tanque uno es este de aquí que es un bicharraco 390 daño 175 de penetración en un pesado tier 7 es mucho daño es mucho de hecho creo que es el mayor daño en tier 7 con un pesado creo estoy bastante seguro creo que si las premium por aquí andan 390 217 y las explosivas que también son muy gratificantes en estos tiers por el daño que hacen 530 de daño 61 de penetración para objetivos pues de estos de papel con poco blindaje que en estos tiers abundan bastante más pues que básicamente lo reventáis o sea una cosa bastante bestia entonces estamos hoy en una partida aquí en París en tier 7 tier 7 es tier 6 y tier 6 no hay tier 5 top tier no las más ventajosas en top tier pero si pues ventajosa evidentemente tenemos un cazacarros que compensa al pesado en este caso que es show un E25 que se cambiaba de hecho un T25 que se cambia por el IS por aquí una artillería por allá otra artillería por lado así que ojito con las artis este mapa no es que sea especialmente peligroso para llevar un tanque adentro habiendo artillerías pero bueno siempre hay que andar alerta y por cierto vamos a darle a play que si no aquí me enrollo y luego pues pasan cosas que no que no gustan por cierto nos lleva de equipamiento ya veis que lleva los binoculares es raro llevar un binocular con un IS pero lo cierto es que al ser un yo lo he hecho muchas veces al ser un equipamiento de estos que se quitan y se ponen pues es bastante frecuente si farmeáis tanques o en fin no os da mucho el tema de pues comprarle a cada tanque equipamiento que suele ser bastante caro a no ser que uséis pues descuentos que de vez en cuando hay alguno pero no siempre hay así que también a veces pues bueno no siempre puedes tener ahí tu tanque full equipado y sentirte bien contigo mismo pues se suele usar estas cosas ¿no? tanto las reparaciones que van muy bien por cierto con pesados como esto binoculares o bien el camuflaje la red de camuflaje que en este caso pues sería bastante inútil porque no es que ganase mucho con esa esa red ni por su juego ni tampoco por su camuflaje de base que tiene el tanque ya sabéis que al ser un pesado pues no tiene apenas camuflaje y tampoco va a necesitarlo para nada al moverse por aquí para allá y ser al menos pues un punto bastante pintado porque usualmente estos bichos ya sabéis que van al frente y en este caso pues tenemos un ejemplo de ello ahí ya tenemos un T-34-35 mete un disparo con la mala pata de no haberle entrado no sé dónde ha ido ese disparo bueno vamos a verlo porque no podemos verlo pero yo supongo que al ser un cañón ya sabéis que estos cañones tan potentes como el que lleva ahora que es este 390 al año tienen aparte de retículas elevadas también precisiones bastante malas y yo supongo que habrá ido en la zona lateral del tanque que es rebote automático incluso creo que con estos calibres también o sea esto habría que verlo ese rebote habría que verlo pero bueno o sea como sea rebote automático busca por ahí a ver si ve la cabecilla de 34-35 le mete un disparo ahí 400 de daño ya veis o sea media vida de un medio tier 6 la quitáis con un solo disparo y os quedáis tan campantes es un cañón muy bestia el otro cañón que puede llevar que creo que no lo he dicho es un cañón más típico creo que pegaba 250 de daño el típico cañón en fin tenéis los dos cañones el típico para hacer más money que suele ser el de daño que podéis pues haceros más daño y luego un cañón más técnico que suele tener más penetración y mejor precisión para causaros pues mejores mejores puntos de experiencia por ahí y por allá esto al inicio se hacía vamos decía hay muchos tanques ahora creo que no se ve mucho esto así con algún tanque también pero al inicio había muchos muchos tanques que llevaban bueno dos cañones útiles o funcionales como por ejemplo el KV-2 un tanque también que hacía mucho tiempo hace mucho tiempo que está por aquí y que llevaba también su cañón clásico hablando de un KV-2 ahí mete disparo no ha traído torreta 410 de daño acabando con él ya de ese disparo tranquilamente y lo que le podía haber quitado de más que no tenía vida ese KV-2 para quitar de más a ver el T-25-2 ahí el T-25-2 que digo el T-25-AT va a esperar que meta tiro no no está enfocado con otro señor así que despistado está le mete un disparo y nuevamente pues lo acaba otra bajita muy rica pues el KV-2 también lleva tanto cañón explosivo como el cañón un cañón normal que se ve poquísimo yo lo he jugado con ese cañón también y la verdad es que es bueno es un buen cañón pero bueno si has comprado el KV-2 lo vas a jugar obviamente con el cañón explosivo como no si no vas a ser un hereje de World of Tanks y pues va a ir probando disparo ya sabéis que estos cañones pues a largas distancias y con ese cierre pues es es suerte que deis es suerte puramente son cañones que buscan paciencia o o cortas distancias que es otra cosa también si estáis de cerca y le metéis un cachivache de estos ahí a dos metros pues lo reventáis y ya os digo yo que no va a fallar el disparo bueno aquí tenemos este Poodle que está intentando liar con el VK haciendo esquineo bueno trae de scrapping más bien dicho esquineo uh disparo de la artillería busca y objetivo tiene ese VK a ver si puede darle un tiro le mete un tiro ahí no de todo cerrando y con el aturdimiento puesto pero consigue darle y acabarlo evidentemente fulmina ese VK por cierto la artillería ha dado un disparo y ha hecho aturdimiento al IESE a nuestro amigo show pero ha acabado con el Poodle por la explosión que tenía muy poquita vida ese tanque y lo ha destruido a tope bueno pues esto ya parecía que estaría pero la verdad es que bueno viendo los Tears si que tienen ventaja teniendo en cuenta que él todavía tiene más más o menos mucha vida y el T71 que está por ahí ese no ese está un disparo incluso de artillería pero lo cierto es que pues ganan el número a ver si pueden ahora acabar con el acaban con el acaba más bien dicho show 161 con el Cromwell y ahora se viene a supongo que a buscar las artillerías a ver si encuentra alguna por aquí a ver a ver quién anda por aquí lo tenemos al IKB que el IKB se pintó por aquí cerca también puede que esté oculto por aquí puede que se haya ido es un tanque rápido podría también haberse escapado aunque habiendo la artillería cerca pues yo supongo que se van a quedar los dos ahí tenemos la artillería la acaba con un disparo tranquilamente estas cosas por ejemplo con el otro cañón no podéis hacerlas porque no os da el daño para para hacer insta kills de este modo de todas formas ahí da mucho gusto esto cuando cuando estéis sobre todo siendo artillerías da mucho gusto bueno pues parece que no está por aquí por cierto parece que no se pinta el IKB ha venido el 371 lo ha visto todo ha dicho que no pues no estará por aquí pues podría ser señor ha dicho a ver si había el IKB se había destruido de nuestras artillerías pues es posible es posible no sé está ahora campeando ya ves que está saltando aquí la la captura de la base esto quiere decir que hay alguien capturando y solamente queda un enemigo en partida así que tiene que estar ahí capturando base él viene por ahí el 371 saltándole en base tranquilamente ojo que ese tío no puede resistir un tiro del IKB y luego el el Jumbo también está por ahí que tampoco por cierto puede resistir un tiro el IKB full vida por cierto uuuh el 371 le pilla por sorpresa al 371 y lo revienta de un disparo digo de sorpresa porque seguramente ese señor estaba enfocado en otro lugar y le ha cogido que el 371 le ha salido de frente y le ha cogido pues con el disparo le ha reventado seguramente si hubiese estado un poco girado el 371 podría haberle hecho el flanqueo el 3-4 y ya la tendría pues liada pero bueno ahora el Jumbo no quiere salir este tío no quiere salir porque se las ve se las ve difíciles ve que su porvenir ve que no va a tener porvenir si sale un poco así que espera a Chou que se muestre para pues hacerle el el absorbe daño hacerse el tanqui ahí ahí acaba el IKB al final pues se ha salido un poco pronto o sea como sea acaba con el IKB perdón acaba el IKB con el Jumbo un disparo que mete nuestro amigo y ahora aquí se van a ver de tortas uy falla el IKB en vista al IKB y pues ya veis que le ha quitado nada y él lo ha destruido de un impacto esto podéis hacerlo con pesados evidentemente este es un es un tanqui por cierto que podíais haberle usado explosivas no se si lo ha hecho por cierto cuantas llevaba de explosivas 5 no me he fijado la verdad lo siento mira que ha sido al final no me he fijado o sea como sea hasta aquí pues la partida la replay ya veis los números así que dicho esto como siempre vamos a ver los resultados y aquí están los resultados de la partida maestrías por aquí duelista y fuego efectivo como los tenemos por allá el gran calibre y el as de batalla por las 6 bajas que se marcó en toda la partida que no lo comenté pero se hizo 6 bajas en total el cromo de VK la artillería el T25AT el IKB al final y el KV2 ahí con esa tirada rica alta de 410 muy bien 4 módulos por aquí el típico espoteo este de este que no sabes de donde te baja el espoteo este típico ya ves que poquillos puntos pero mira algo es algo suma y pues el el espoteo de la artillería inicial maestría clase 2 por cierto perfectamente la partida podría haber sido una clase 1 por los resultados obtenidos y de hecho fijaos la experiencia antes de lo mirado 1013 de puntos de experiencia para un tier 7 perfectamente podría ser una clase 1 pero muy tranquilamente de hecho creo que con algo similar de experiencia me hice me hice me hice la maestría del T25-2 que es otro 17 o sea es decir tampoco el IS supongo que será un tanque ya os digo bastante famosillo mucha gente puede que lo tenga puede que se juegue muchísimo y por eso puede que esté un poco subido al igual que les pasa le pasa al T29 que es otro tanque también muy bueno empezado tiene 7 también muy bueno pero que se sacan muy difíciles las maestrías y es por eso porque aparte de ser bueno pues es es jugado y se juega bien y pues se sacan se sacan se sacan se sacan dificilillas en daño pues evidentemente también primeros ya veis que duplicando el daño del segundo que por cierto fue este el Sherman Jumbo ahora al final que no quería morir pero el pobre pues tuvo que al final fue destruido por el IKB y si vamos al informe 10 disparos 8 en el sitio y 7 penetraciones los fallos ya más o menos los vimos esos a larga distancia y el rebote fue ese del T34-85M creo que era ese rebote sí este fue este fue no este este no fue o sí que fue este sí no perdón sí sí este tanque fue el que le rebote el disparo sí 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 el resto pues un par de fallitos uno a larga distancia que vimos y otro no me acuerdo exactamente a dónde lo falló pero en fin un par de disparos no o sea al final uno al final que ha disparado al aire creo creo que ha disparado al aire y ahí evidentemente también cuenta como fallo bueno mucho más que comentar por aquí dos impactos dos penetraciones uno de artillería ya ves que es este splash de por aquí el otro pues fue un disparo de ostras no sé de qué tanque fue ese disparo tampoco lo vimos creo pero en fin otro disparo por allá o sea tampoco es un tanque rebotón eso sí este tanque podéis iros por ahí y a veces os podéis sorprender de los rebotes que os vais sacando así de sorpresa tiene estas angulaciones no sé si lo habéis fijado al inicio que lo comentaba estas angulaciones que suelen ser de ángulo extremista así que si iráis por aquí de frente a estos lugares pues es rebote automático y luego pues para para enemigos de vuestro tiro o tiro bajo mucha zona de frontal es bastante dificultosa lo de barriga a punto de hilo en este tanque no suele ser tan eficiente porque tiene esta parte de la suspensión que os he comentado que hace que pues se le suba un poco el blindaje y ya os digo yo que medios tier 6 con vagas normales evidentemente no le pueden entrar en la barriga a no ser que busquen punto así que es un tanque que tienes que tienes que eso buscar puntos y no ocuparía como siempre pero a veces pues puede sorprender de estos de los rebotes que puede obtener aparte de evidentemente esa de scrapping y otras estrategias de esquino etcétera que se pueden usar 13.268 de dinero con la partida y estos 1.013 de experiencia con él por 2 un total de 2.026 puntillos que vienen de perlas para subir pues la rama que guste o el IS-3 y luego con el IS-3 te vienes a la rama del IS-7 o bien a la del T-10 con el Object 267 o bien la rama otra del IS-M y subiendo pues los pesados al revés con la torreta en la parte de atrás como guste dicho esto muchas gracias show 181 para enviarme pues esta creo que primera partida aquí en el canal en las partidas de suscriptores de suscriptores y dicho esto pues como siempre decimos un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!